¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha en Guatemala. Hay un intento de golpe de Estado. Los conservadores no quieren que llegue a asumir el poder en enero Bernardo Arevalo, un hombre progresista. Ganó por primera vez de izquierda, pero los conservadores pues están tratando a través de la Fiscalía de anular la elección que ha sido legal, democrática, legítima y que incluso el triunfo de Arevalo ha sido reconocido por diversos mandatarios del mundo. Así que en el caso de México, López Obrador dice que se respete la voluntad popular porque si no se respeta podría haber inestabilidad social. Y bueno, pues se llama desde la Presidencia de México al respeto a la democracia en Guatemala, este país vecino. Así están las cosas. Mientras tanto, los golpistas están insistiendo allá en Guatemala en que no asuma el poder Bernardo Arevalo. Ya sabemos cómo operan. Operan como sectas, como grupos de poder que no, pues de alguna manera permiten, no permiten que haya gobiernos con vocación social, con vocación popular. Pero bueno, los ojos del mundo están sobre Guatemala. Habría que decir eso claramente. Y además, pues ya no hay marcha atrás. La gente se decidió de forma abrumadora en Guatemala.